Y nuevamente el sabor del grupo Baila conmigo esta cumbia, baila conmigo morena Para mover la cadera, al compás de la pollera Baila conmigo esta cumbia, baila conmigo morena Para mover la cadera, al compás de la pollera Baila este porro que es cumbiambero, pa' que lo goce en el mundo entero Baila este porro que es cumbiambero, pa' que lo goce en el mundo entero Baila este porro que es cumbiambero, pa' que lo goce en el mundo entero Baila este porro que es cumbiambero, pa' que lo goce en el mundo entero Y que suene el tambor Baila este porro que es cumbiambero, pa' que lo goce en el mundo entero Y dice Baila este porro que es cumbiambero, pa' que lo goce en el mundo entero Gracias por ver el video.